Los trabajos se realizan en un horario diurno, con la debida señalización de la regulación del tránsito, ya que se trabaja en un carril mientras se habilita el otro. CONAVI inició estos trabajos en un tramo cercano a los 9 kilómetros entre las comunidades de la Hortencia de Páramo y la S, todo esto para mejorar la condición de servicio de esta ruta. Esta intervención comienza con un perfilado de la superficie existente, para luego colocar una recapa a través de la actividad pavimento bituminoso en caliente. Por el alto tránsito de este tramo de la carretera interamericana sur, se procura realizar la demarcación lo más pronto posible, ya que es una zona con poca iluminación. La pintura que se empleará es termoplástica, que tiene más durabilidad. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargados de estas obras, agradecen a los usuarios tomar las medidas correspondientes, respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por este sitio.